Noche 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 Como la sola Un raro encanto que es risa y es llanto Canción madrigual Noche De luna llena Tu brisa es el beso Queda la palmera Y se pierde En el bar 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 Noche 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 En el bar En el bar En el bar Conco En el bar En el bar En el bar En el bar En el bar